Querido Carlitos Torres, abajo, ¿qué hay? A ver, por lo pronto los futbolistas de a poco empiezan a retirarse, luego los festejos, lógicamente la gran mayoría queriendo permanecer y no irse más del estadio, pero bueno, de a poquito comienzan a abandonar el mismo para subirse al micro e ir rumbo al hotel, pero lógicamente la cara de felicidad y alegría lo dice todo Gaby, por estar en una nueva final. Y es cierto, hay muchos partidos por delante, estará Belgrano, estará la Copa de la Liga, pero es difícil focalizarse en otro objetivo que no sea la Copa Libertadores el 4 de noviembre. Dan una final, Boca, me parece que ya no hay mucho más análisis en lo que pasa en el campeonato y en los partidos, si hasta ahora no había casi análisis y valía todo ya estando en una final, y me parece que es una final ganable. Yo creo que la única ventaja que tiene Fluminense es jugar en un estadio que conoce. Y recién hablábamos con Gustavo, donde Gustavo decía, bueno, eso puede ser una ventaja o una desventaja. Sí, se le puede volver en contra, ¿no? La presión de no ganar una final en tu casa. Pero bueno, la verdad que es ganable más allá del escenario, porque Fluminense, más allá de un par de partidos, aquella goleada frente a River. Fue la primera ronda y no mucho más. Y fue la primera parte de la primera ronda. Tampoco es que le sobró tanto, ayer fue media hora. La verdad que fue increíble los goles que Valencia ayer erró, como para no cerrar el partido, lo dejó con vida. Tiene un goleador muy importante como Escano, ¿no? Pero me parece que el gran candidato hoy, en este contexto, es Boca. Llega lanzado, Boca. Y me parece que sí, y ha eliminado al equipo más fuerte, que terminó siendo demasiado chiquito. Bueno, para mí Palmeiras fue un equipo de 25 minutos que lo puso en cancha rojo. 20. Que lo puso en cancha rojo. Si no, por eso también cuando hago el análisis, Gustavo, hablo de estos cambios que a mí no... Yo creo que Chiquito Romero termina salvando al Milón y a Rojo. Bueno, sí, ha sido el jugador determinante de esta copa. Para mí lo salvó, en esto del fútbol, Gustavo, también hay una realidad. Y de nosotros, como periodistas, también lo hacemos. Ante la derrota, desfenestramos, hasta la victoria los elevamos, ¿no? Eso también es el hincha. Yo creo que Rojo y al Milón hoy, si Boca no pasaba, la iban a pasar muy mal. Vos marcaste que le iban a echar en cara y le iban a carpetear todas las de Rojo. Bueno, Romero salvó. Romero salvó. Romero salvó a... Para mí lo de Rojo es una... Ayer lo discutíamos sin querer en el programa. Digo, lo de Rojo es algo... Casi insostenible ya. Me parece... Aparte es un jugador que tampoco ha jugado muchos partidos en Boca. Podemos decir, bueno, un tipo que siempre está, un tipo que juega muchos partidos. En tres minutos se... Pero lo marcamos en un momento. Dijimos, pero Rojo, ¿qué le pasa? Se empezó a pelear con el mundo. Y va a la primera jugada, mete un planchazo que para mí es roja de entrada. No sé, Mariano, después de haberla visto varias veces, para mí de arranque es roja. Sí, es roja, es roja. Para mí de arranque es roja. Y después es echar, o sea, no conforme con no haber rechado. Lo echan. Digo, dejás a tu equipo con 10. Ahí es donde me parece que Palmeiras dice, bueno, es ahora. Es ahora. Con muy poquito. Muy poquito. Ronnie, que es el 9. Dos chilenas. Cada uno me dice, eh, ¿qué más querés? Dos chilenas. Pero cuando digo dos chilenas, no quedó claro mano a mano con el arquero. Esto muchas veces lo decimos de Cavani, Gustavo. ¿Cuántas veces Cavani queda mano a mano con el arquero? Hoy le dieron una. Y fue gol. ¿No? Porque para eso está Cavani y para eso lo trajeron a Cavani. Ahora, muy chiquitito que el 9 de Palmeiras no haya tenido una sola situación de gol mano a mano con el arquero, Gustavo. Sí, yo en todo caso la verdad que criticaría mucho más a Ferreira que a Almirón. Porque regaló tres cuartos de semifinal. Digamos, el partido a mí no me pareció nada. Los ruidos, chicos, por favor. Nada bueno el partido en la Bombonera. Nada bueno el partido en la Bombonera. Chiquitísimo, Palmeiras. Sí, 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 tal cual. Flojo y sin encontrar los caminos en el primer tiempo hoy. Y claro, después, perdido por perdido, lo fue a buscar. Y te expone porque cuando lo fuiste a buscar, se notaba que tenías. Pero claro. Pero que nunca habías mostrado. Nunca habías tenido la ambición de ir a buscarlo. Yo creo que hoy se terminó. Por eso no merece estar en la final. Yo creo que se terminó un ciclo. Para mí no va a continuar el técnico de Palmeiras. No conozco de la historia de Palmeiras. Pero en los penales se fue. Sí. Y a propósito de eso, Gaby, perdón la interrupción. Ya habló Ferreira por ahora sin presentar la renuncia. En conferencia de prensa. Muchas críticas. Muchas críticas. Por el momento y no apostar por Hendrik de entrada. Sí, fue, a ver, fue raro. Fue raro. Recién Gustavo dice, bueno, yo criticaría más a Almirón que a... No, a Ferreira que a Almirón. A Ferreira que a Almirón, digo. Yo, a Ferreira que se encargue. Claro, bueno, obvio. Los medios de San Pablo, digo, no es un tema de análisis nuestro. A mí lo que me molesta de Almirón y lo que marco de Almirón es que es sistemático meter el culo atrás y meter el equipo atrás. Es sistemático. Es sistemático. Y lo ha marcado en gran parte de la Copa Libertadores de América. Mirá, y voy a tratar de jugar con mi memoria, que está frágil hasta ahora. Nacional de Montevideo, primer partido, cuando faltaban 10 minutos, cuando Boca tenía para ganarlo, que era el mejor momento de Boca en el partido, creo que lo saca, lo pone a rojo, lo saca Medina o a Merentiel. Merentiel. Lo saca Medina o a Merentiel. Y ahí Nacional, con lo poquito que tenía Nacional, en los últimos 10 minutos le genera uno o dos tiros al arco. No situaciones de gol, pero tiros al arco. Segundo partido, Bombonera, mete Boca el 2 a 1, 1 a 0, 1 a 1, mete Boca el 2 a 1. Bueno, también hace un cambio, ayúdame, Carlos. Creo que mete un defensor y saca a Merentiel. Sí, Weygan por Merentiel. Exactamente. Weygan por Merentiel. Y ahí le pone Nacional a Ramírez y a otro más, que no me acuerdo quién era, pero me acuerdo que entró Ramírez y otro más, Ramírez le empata el partido. Primer partido de la cancha de Racing. No lo tengo muy claro ese, si hubo cambios raros, Carlos. No, primero fue en la cancha de Boca, porque definía el caso. Primer partido de la cancha de Boca. Primer partido de la cancha de Boca. No lo tengo muy presente ese sobre el final. ¿Qué pasó, Carlos? Recordemos que entró Hanson, ¿te acordás? Metió delantero. Me puso a Hanson, que terminó siendo decisivo, que vos lo marcaste, que entró Martirena en Racing. Bueno, bueno, ahí está. ¿Juega con línea de 5 ese día, Carlitos, o no? Sí. Sí, 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 sí. Claro. Y juega Valentini, exactamente. Bueno, la cancha de Racing también es lo mismo. Se mete atrás sobre el final. Sí, ha sido la estrategia de Almirón. De eso no podemos decir nada. Yo lo que digo es, más allá de ser una estrategia, hoy para mí fue arriesgada. Para mí fue arriesgada. Le puedo decir, sí, sí, lo ganó. Sí, y el técnico está para arriesgar. Sí, perfecto. Hoy fue heavy. Hoy fue heavy. Hoy puso en duda un partido que para mí lo tenía mucho más acomodado de la lectura que él hizo. Rojo, porque me parece que el cambio de Valdés, porque no hablemos después de Rojo, porque después de Rojo probablemente yo salga a criticar al entrenador y voy a tener razón. Hablemos antes de Rojo. ¿Tanto era Palmeiras con Hendrik y con Kevin para sacar a Menendiel, dejarlo a Cavani solo y poner a Valdés? ¿Qué sé yo? A mí, a mí me parece que no. Y el segundo cambio por hoy estoy más con vos. De decir, bueno, me voy a refugiar porque ya cuando Rojo se fue ya se veía un Palmeiras que iba a ir con todo y metía delanteros, delanteros, delanteros. Entonces, digo, bueno, qué sé yo, déjamelo pensar mañana y te contesto mañana. Ahora, no sé muchachos, ustedes en la radio, cómo lo vieron, si yo exagero, si no exagero, pero para mí hoy Rojo y Almirón pusieron en peligro la clasificación de Boca y lo salvó Romero. ¿Cómo va, muchachos? Un abrazo. Coincido con lo de Rojo, no tanto con lo de Almirón. Me parece que Boca en el primer tiempo fue un primer tiempo espléndido, espléndido, con madurez, inteligencia, consigue el gol, después cambia el partido. Henry que entró fenómeno, hizo amonestar a Fabra enseguida, el equipo ya... Es más, yo fui de los que pensaba que una vez ya ponía tres zagueros. Y me parece que hasta ahí, me sorprendió que haya puesto a Valdey, no a Valentini de entrada. Y me parece que ahí no, no, aunque me entiendan, la verdad, que fue un gran primer tiempo, no iba a cambiar tanto. El tema después era expulsión de Rojo. La expulsión de Rojo transforma el partido. Porque ahí genera duda, tensión, sale un jugador referencial, sale un jugador con peso específico. En la cancha estaba Valdey, que viene atravesando muchas dudas, entra Valentini. Ese es un momento donde ahí sí Boca entra en un tembladeral, le empatan con un remate de afuera y después sufre. Lo que dijo Cavani, hay que aprender a sufrir. Y ahí sí Boca sufrió de verdad. Como no había sufrido con el Palmeira, ni en la cancha de Boca, ni en el primer tiempo. Entonces ahí sí, ahí los pelotearon, ahí podía pasar cualquier cosa, se rompieron todos los diques. Ahora yo valoro, más allá de esa superioridad marcada de Palmeira en esos 20 minutos, como decía Gustavo, se estaba quedando afuera, tenía que tirar delantero a la cancha y el morochito entró fenómeno. Ese pibito entró bárbaro, hizo amonestar a uno o dos jugadores de Boca, empezó a condicionar a Boca defensivamente y por eso me parece el cambio. Ahora, el primer tiempo fue buenísimo. Pero que el primer tiempo haya sido buenísimo, no exime de responsabilidad. Yo creo que las responsabilidades son distintas. Yo creo que Rojo armó todo el quilombo. El quilombo lo arma Rojo. Las responsabilidades son distintas. Por escándalo, creo que la responsabilidad de Rojo en poner en riesgo la clasificación es mucho más importante, en estos 45 minutos hablo, de lo que para mí también fue un error de Almirón. Pero me parece que la responsabilidad principal en ese caso era la de, sin duda, de Rojo. Con un chiquito Romero descomunal, uno de los mejores partidos de su vida, Boca ganó una instancia con dos menos. Con Rojo en cancha y con algunas decisiones de entrenador afuera. ¿Quién es Cholo? ¿Somos Cholo? Sí, soy Cholo. Bueno, con Chirico. Yo creo que lo de Almirón fue peligrosísimo. Sí, fue muy peligroso. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Por eso discutimos y está bueno verlo distinto con Gustavo. Para mí lo de Almirón fue peligrosísimo. Y después, bueno, hay una realidad. Romero, que para mí es un arquero que no está a la altura, hoy demostró estar a la altura. Digo, yo no voy a... A ver, ante esta atajada enorme de Romero, yo redoblo la apuesta, muchachos. Atajó un fenómeno, lo salvó. Ahora se comió el gol, ¿eh? No, Navi. A ver, o me parece... La del gol, a mí. Para mí se come el gol. Yo te voy a ser totalmente honesto. Lo hablaba con los muchachos. Para mí se come el gol, muchachos. Mientras escuchábamos el comentario excelente de Gustavo. La jugada tiene un desvío. Chiquitito. Chiquitito. Chiquito, chiquito. Sigo con la descripción. Tiene un desvío. Tiene mucha oposición delante, con lo cual la pelota le aparece de pronto. Y tal vez, si querés, como defecto, la ve un poco tarde, como descripción y defecto, y no termina de sacar el guantazo. Tal vez, pudo haber hecho algo más. Sí. Pero no podemos decir que se lo comió. Para mí se come el gol. Para mí el tiro es muy potente. Para mí puede tener una corresponsabilidad, pero no se lo come. ¿Se entiende la diferencia? Para mí, como fue el gran responsable que Boca hoy esté en la final de la Copa Libertadores de América, no solo por lo de hoy, sino por las estancias finales de los penales. Nacional, Racing, y hoy se comió el gol, muchachos. Bueno, pero igual, vamos a hacer esto. Está mal, perdón. Si está tapado, está mal parado. El desvío tampoco hace que la pelota se le desvíe y le cambie la trayectoria, como el gol el otro día de Rondón no fue tan grave. Gaby, ¿sabes cuál es el tema? Si está tapado es porque Boca estaba muy metido atrás y porque tiene dos líneas de ocho jugadores. Y el desvío lo que hace no es cambiar violentamente la dirección como el de Rondón que vos marcabas, sino que hace que la pelota haga como si fuera un patito, que sale con más impacto. Pero además te digo, vamos a hacer de cuenta que es como vos decís, se lo comió. Hay una parte de responsabilidad. Pero vamos a hacer de cuenta que se lo comió todo. Pero hay factores que amortiguan. ¿Cinco atajadas? No, no, pero está... Tremendas, hay dos penales. Pero una cosa no invalida a la otra, Cholo. Sí, pero Gaby, hoy es un... Para mí Romero hoy atajó 9-10 puntos. ¿Sí? Yo no le estoy bajando número. Para mí atajó 9-10 puntos. Hoy fue... Para mí es el mejor partido que atajó en Boca. Porque me parece que no son los penales, nada más. Y por la trascendencia del rival. Totalmente, no es por los penales. Me parece que es lo que ataja en el partido. Ya era la figura antes de los penales. Ahora, muchachos, el gol se lo come. No, 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 le busquen. Si ustedes quieren decir que no se lo comió, digo, está perfecto. De hecho, lo están diciendo. El gol se lo come Romero. Después atajó 9-10 puntos. El gol se lo come Romero. Y después la otra cuestión que yo coincido... El gol se lo comió Romero. Y lo otro, Gaby, que yo coincido con Gustavo. Para mí, el primer tiempo de Boca fue de un equipo serio. Fue lo mejor de Almirón. Teniendo en cuenta el contexto. Y además aquí, con un defecto que pudo resolver. Que fue... Boca necesitaba muchas jugadas para hacer un gol. Y hoy patió dos veces al arco. Lo marcaba Gustavo. Y llegó al gol. Con Merentiel, una corrida sensacional. Que dejó expuesto a... A quien veíamos como... Sí, yo no sé si lo veíamos. Yo creo que hay muchos que no vieron 10... Yo no vi 10 partidos seguidos de Gómez. Para decir que era el mejor central del continente. Pero se iba repitiendo y replicando. Lo dejó expuesto. Y después habilita a Cavani. Sensacional. Pero a medirlo de Boca, al primer tiempo, fue muy muy serio. Y después, el técnico empieza a modificar. A mi modo de ver, antes de tiempo. Lo deja... Inédito que entre Valdés. Lo deja a Rojo, que está amonestado. Y después lo saca a Barco. De Barco, no tiene que salir porque esté cansado. Está Chicho Cerna para saludarlo. Que debe estar todavía... Chicho, ¿estás todavía acá en el estadio? ¿Cómo estás, Chicho? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estás aquí en el estadio todavía, Chicho? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Digo, ¿estás aquí en el estadio todavía o ya se ha ido del estadio? Perdón, un segundo, perdón. ¿Me llamas contigo? Bueno, ahí está. Perdón, perdón. No, ahora sí porque estamos... Dice que con este... Perdón, perdón, pero no, no, ya estoy acá. Todavía en el estadio. Seguimos en el estadio. Está en el estadio. Chicho, ¿en algún momento temiste porque se complicara el partido? No, 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 no. Sufrimos, pero... Somos fuertes sufriendo. Es nuestro ADN. ¿Fue el mejor partido de Boca en la Copa Libertadores de América, Chicho, hoy? Jugó muy bien. Yo creo que la fase fue muy buena para Boca. La semifinal fue muy, muy buena para Boca. Para mí, el partido que se jugó en Buenos Aires fue muy bueno, muy bueno. Mucho mejor el primer tiempo que el segundo, pero fue muy bueno. Y hoy fue muy, muy, muy bueno el primer tiempo. Inclusive hasta el resultado de haber sido más amplio. Después, en el segundo, era normal que ellos perdiendo metieran delanteros. Y nos complicaron, nos complicaron, pero Boca sabe sufrir y sabe salir de esas situaciones. Chicho, a ver, estamos discutiendo con Gustavo Lombardi aquí en la cabina. Yo lo relaté, Gustavo lo comentó. Cuestionamos, por lo menos, el primer cambio de Valdés, que fue un mensaje de retroceder el equipo en el segundo tiempo, más allá de los delanteros que había puesto Palmeiras. Digo, en una charla futbolística. Ahora, ¿viste bien que entre Valdés y que Boca dieron un pocito atrás en el partido? Es un tema del que no, no, yo no debo opinar. Ok. No debo opinar, respeto. Al final salió. Fue bien porque pasamos a la final, entonces. No, no, no. Yo creo que no está bien que yo, en mi posición, emita un concepto sobre si un cambio estuvo bien o mal realizado. Bueno, apoyamos a nuestro entrenador, lo respetamos y seguramente él vio algo que tenía que pasar o que podía pasar y por eso tomó la decisión. ¿Te enojó? Esto sí te lo pregunto como hombre del Consejo de Fútbol y como tipo del mundo Boca. ¿Te enojó la actitud de Rojo o lo entiendes? No, hay que estar dentro del campo, hay que estar ahí. Las pulsaciones se elevan y hay que estar ahí. Hay que estar ahí, ya fue. Digamos que puede ser un lunar para jugar la final, pero ya fue, ya fue. Hizo todo para recuperarse, hizo todo para volver, volvió muy bien. No, no hay reproches. Por lo menos de parte mía no hay reproches. ¿Sentís, Chicho, que en ese momento en la expulsión de Rojo es cuando Boca ahí se le complica el partido? ¿Cuando queda con 10? Sí, indudablemente, claro, porque el rival vuelve y mete más delanteros e intenta de todas las maneras. Primero empatar, que lo termina consiguiendo y después hacer la diferencia. Pero aún así, Boca con 10 tuvo una llegada de Cavani, tuvo los otros jugadores que se acercó y pudimos haber marcado un gol. Bueno, gracias a Dios tenemos a Sergio en un gran nivel y bueno, y nos salvó. ¿Cuándo tuvo que salvarnos? Para eso está. Chicho, quiero hacerte dos. Las redes sociales y el hincha de Boca dentro de la euforia. Habla de mística. Vos sos parte de la mística de Boca Copera. ¿Se parece dentro de la mística del carácter y de lo que ha generado Boca hoy aquí? ¿En algunos pasar al equipo de Carlos Bianchi o no? Hoy este equipo tuvo lo que hay que tener para sacar una semifinal adelante. Pero yo no me quedo con este partido, a ver. Yo me quedo con... En la Copa Libertadores, el primer partido no se jugó bien. Contra Pereira después nos costó. Al final ganamos. Se jugó muy bien en Chile. Muy bien. Después, creo que fuimos de visitante y nos costó jugar contra Pereira en Pereira. Y después los dos partidos de local, los últimos dos, Boca los dominó ampliamente. Contra Nacional no jugamos bien. Sobre todo el primer partido no fue bueno. En el segundo partido en Cancha de Boca... ¿Me escuchan? Sí, sí, Chicho, sí, te estamos escuchando. Ah, bueno, perdón, perdón. Sí, 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 también. En el segundo partido en Cancha de Boca contra Nacional, pues, por pasar se jugó bien, por otros sufrimos. Contra Racing también fue una gran llave para nosotros. Un primer partido ampliamente superiores. Un segundo partido nos complicaron algo el primer tiempo. El segundo tiempo no nos complicaron. Después, y la llave con Palmeiras. En el sumar los 180 minutos, para mi concepto, Boca mereció más. Porque si bien en Cancha de Boca tuvimos que haber ganado, porque tuvimos para marcar dos o tres opciones muy claras, o opciones de gol, ellos, tal vez un remate en el primer tiempo y no mucho más. Acá, el primer tiempo que esta noche ha jugado el equipo, ha sido arrollado casi la perfección. No ha pasado apuros, tuvimos el gol, se tuvieron dos o tres llegadas más, nos anularon otro gol, que creo que estaba adelantado. Pero bueno, Boca no se metió atrás. Y el segundo tiempo era normal que ellos salieran más. Y por ahí nos costó, pero bueno, pero también hay que sufrir, y a veces el sufrir vale la pena. Chicho, teniendo en cuenta esto que vos marcás, este crecimiento que están marcando de Boca, en lo que va de la Copa Libertadores de América, recién me decía Mariano en Estudios Centrales, que Boca tiene seis títulos ganados, más seis finales que va a jugar ahora con esta. Digo, es el equipo que más ha jugado contra Fluminense, que si bien va a jugar en su cancha, ha jugado dos Copas Libertadores solamente, dos finales. ¿Crees que Boca es el favorito para la final, Chicho? No, 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 nosotros estamos tranquilos, sabemos que hoy este grupo ha demostrado de nuevo que está para jugar grandes partidos, creo que lo ha hecho de muy buena forma, sabemos que el rival juega bien a la pelota, juega bien al fútbol, tiene muy buenos jugadores, tiene un goleador, es un equipo que le gusta mucho la pelota, bueno, Boca sabrá de qué manera lo juega y seguramente de ahora empezará a prepararlo. Hoy, hoy, hoy Cavani demostró por qué lo fueron a buscar, Chicho, o ya lo venía demostrando. Cavani está fuera de serie. Lo que pasa es que cuando juega y no mete diez goles, entonces le toca, o uno escucha ciertos comentarios, o muchos periodistas que hablan tantas cosas, y bueno, hoy demostró de qué está hecho y qué clase de jugador es. Entonces, bancó todo, hizo todo, aguantó, peleó, metió el gol, ganó arriba, hizo todo, hizo todo, hizo un gran, gran partido. Yo no me quedo solo con Cavani, si bien hizo un gran partido, Miguel también. Me encantó, me encantó lo de Paul. Yo creo que hoy, el mejor partido que le he visto a Paul ha sido hoy. Me ha encantado lo que ha hecho. Y sería, sería hasta mal, se vería feo nombrar a dos o tres cuando el equipo estuvo a la altura, estuvo al nivel, se comportó como se tiene que comportar en una semifinal, y se ha compartido difícil adelante con personalidad. ¿Cómo está Riquelme? ¿Viste el partido con él? ¿Está eufórico? ¿Está contento? ¿Viste el partido con Román? Sí, estamos ahí en el mismo lugar, realmente durante el partido no me doy cuenta qué hace y qué no hace, porque yo también estoy en mi partido. Y después, sí, felices por este paso que hemos dado al frente. Felices, bueno, aspirando lo que todos aspiramos, ¿no? Chicho, te quiero sacar de una futbolística, y quiero compartir una opinión política con vos de Boca Juniors, que vos me la podés contestar, no me la podés contestar, lo podés avalar o no. Creo que a partir de esta final que ha conseguido Boca en la Copa Libertadores de América, va a ser muy difícil que las elecciones en Boca lo puedan sacar a Riquelme. Digo, coincidís que esta final, este paso a la final de Boca, de alguna manera u otra, han hecho que las elecciones hoy queden en un segundo plano, y que Riquelme hoy ya casi se asegure cuatro años de mandato más en Boca. Mira, nosotros hace rato lo pensamos de esa forma, lo pensamos que todo lo bueno que se ha hecho en el club, al final termina siendo valorado por nuestros hinchas, por nuestros socios. Nada está dicho, no hay nada, pero indudablemente que estamos muy próximos, y bueno, si hay que luchar en las elecciones, también le pondremos el pecho, como siempre lo hacemos. ¿Pero vos crees que este pasaje a la final deja muy lejos a la oposición? Indudablemente que sí, nos deja bastante lejos. Es lo que pensamos, pero después, tampoco nos relajamos para que de pronto nos lleguen sorpresas, no. Preferimos ir día a día viviéndolo de la mejor manera, hoy con felicidad, pero sin ser triunfalistas, respetando a todas las personas, respetando a todos nuestros rivales, pero bueno, preparando lo que viene, que lo que viene es muy bueno, y bueno, desde un principio, en nuestra mente estaba jugar 13 partidos de esta Copa, y bueno, hoy ese primer paso lo hemos dado de muy buena manera. ¿Estaban enojados con Almirón, y esto les hizo pasar el enojo por cómo planteó el partido y con el equipo que armó frente a River en la bombonera, y por cómo se perdió? ¿Había enojo, Chicho, con Almirón o no? No, 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 porque hoy este partido estaba por encima de cualquiera, de cualquier otro estaba este partido. ¿Y de qué nos servía a nosotros arriesgar a todos nuestros futbolistas, y que hoy, en una cancha difícil, que es sintética, que no se nos olvide, el desgaste era mayor, arriesgarlos, y que hoy nos quedemos sin piernas? Pues no, se sabía lo que se podía hacer, después el entrenador le dije quiénes juegan y quiénes no. Si él definió que fuera así, bueno, hay veces que uno no está de acuerdo, o si está de acuerdo, por ahí uno cree que pudo haber tenido otra situación, o pudo haberla mejorado, o pudo empeorar, o un cambio no fue así. Hombres de fútbol, pero después nos sentamos a hablar con el entrenador y entendemos todas las situaciones, y para eso está el cuerpo técnico, para tomar decisiones. Chicho, cierro con esta, ¿me ayudás a hacer una cuenta? ¿Podemos hacer una cuenta juntos un minuto? Sí, sí, es fácil. Boca y Fluminense tienen un historial. Boca ganó tres partidos, tres, empataron dos, y Fluminense ganó dos. ¿Cuántos partidos suman? Tres victorias de Boca, dos empates, y dos de Fluminense. Tres más dos más dos. Cristiano Ronaldo. ¿Cuánto da eso? El número que usa Cristiano Ronaldo. ¿Y cuál es ese número? ¿Cuál es ese número? El siete, el siete. ¿Vos también ves siete por todos lados? No, 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 no. Yo voy tranquilito, mirando todo, todo lo que se dice, todas las cosas que salen, unas cosas muy buenas, otras no tanto. Pero nosotros desde el Consejo de Fútbol no perdemos el norte, nosotros sabemos cómo vamos dando los pasos, y estamos tranquilos, estamos tranquilos. Siempre hay que mejorar, siempre. Y nuestras cabezas están siempre a intentar mejorar. Eso lo tengo demasiado claro. Después, bueno, veremos. Ojalá se nos dé, se ha trabajado muy fuerte, se ha luchado mucho. Sí, bienvenido a la final. Abrazo, Chicho, gracias como siempre. Buen retorno a Buenos Aires. Un abrazo para todos. Chau, Chicho, gracias, gracias. Ahí está. Bueno, Serna, ahí charlando, lo paseamos por todo el estadio, ¿no? Pero muy bien. Le tocamos todo, lo bueno y lo malo, que por lo menos habíamos visto, y las cuestiones que discutimos nosotros aquí también, ¿no? Pero ha distribuido bien como hacía dentro de la cancha, ¿no? Respondiendo todo muy bien, muy ubicado, como creo que tiene que estar Boca. La sensatez, ¿no? Sí, totalmente. En este momento. Panorama, Mitri forma primero y ya estamos entrando en la recta final de lo que fue la victoria de Boca. Empieza a bajar la espuma, empieza a bajar la euforia con una gran victoria de Boca por penales en el estadio de Palmeiras por cuatro tantos contra dos. Uno a uno el partido. Bueno, nos quedarán los coletazos de lo que ha sido el partido. Versión en guitarras del himno nacional argentino por Jorge Alvarado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! 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 Mitre, informa primero. Panorama Cielo ligeramente anulado en Buenos Aires, 18 grados la temperatura Principales títulos, The B-Train forma primero de la una de la madrugada Si convierte Boca finalista, si no después lo obligará Romero 3 a 2 señores, Paul Fernández es el penal de la final Paul Fernández y Boberton, Boberton y Paul Fernández carrera hasta el área grande Paul Fernández Boca es finalista de la Copa Libertadores, venció a Palmeiras de visitante por penales Y jugará ante Fluminense en busca del séptimo título continental Chiquito Romero fue la gran figura de la serie desde los 12 pasos Poder ayudar a mis compañeros es algo espectacular Hoy creo que hicimos un gran trabajo, un gran desgaste Logramos la ventaja en el primer tiempo que es muy importante Es difícil jugar una cancha sintético, la pelota corre mucho más rápido Y después cuando llega la hora de los penales, gracias a Dios Y si volvíamos todo el mundo sabía que era Racing o era Boca Porque yo siempre lo dije Tocó que sea Boca, tocó que me dé la chance de compartir un gran grupo Con gran compañeros, un grupo de arquero espectacular que me ayuda siempre Que está siempre conmigo, gracias a Dios le dimos el paso a la final que es lo más importante Más títulos de Mitra informa primero contra Cumbre Liberal En un almuerzo que le prepararon, Milenia encontró a un banquero cercano al macrismo Que trabajaba para la reta y que no fue a la exposición de Patricia Bullrich en el coloquio de idea Y se lo hizo notar El líder libertario dijo que en ese lugar no lo tratan bien Este almuerzo nosotros yo lo tenía pactado con Juan Napoli hace cuatro meses Una cosa así, cuatro meses, ahí está Ese es el primer punto Y el segundo punto, también puedo elegir no ir a un lugar en especial si no me tratan bien Deciste que no lo trataron bien en el coloquio de idea Obviamente que no me tratan bien La candidata de Juntos por el Cambio ante los empresarios dijo que no existe una contracumbre Que Milenia inventó eso para subirse el precio Es una mentira que es una contracumbre Todos los años, los jueves, hay un almuerzo organizado por algún banco El año pasado estuve yo Y nunca dije que era una contracumbre Me parece que eso es, digamos, querer subirse el precio de ir a un almuerzo Y que todos los años se hace Y además acá estábamos a salón lleno Así que, tranquilos Vamos a establecer la prohibición de cepos en la nueva carta orgánica del Banco Central Dijo Patricia Bullrich Que fue despedida con un fuerte aplauso Estamos dispuestos a hablar con todos Lo único que no vamos a negociar es el cambio Gracias Patricia Polémicas declaraciones de bus y hijo El candidato a diputado de Javier Milay por Tucumán Comparó la homosexualidad con las discapacidades Bueno, son personas, como dije al principio, son seres humanos que merecen todo nuestro respeto Como los rengos, como los ciegos, como los sordos Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos claramente Ahora, no sé por qué hay que darle un cargo público por ser travesti Si eso es para nosotros El que deciden ser travesti Silencio Silencio El ministro dice que los obreros están asustados Porque si no gana el kirchnerismo, los echarán a la calle Fuimos a escucharlos, fuimos a acompañarlos Fuimos a acompañarlos en el reclamo que están haciendo Y muy preocupados por estas propuestas de cortar toda la obra pública Y que queden en la calle más de 250.000 familias Y como decimos ¿Campaña del miedo? No, la campaña del miedo es la que hacen ellos Planteando que la Argentina no necesita más obra pública Que sobran los trabajadores Que hay que cerrar ministerios Que la Argentina no necesita construir universidades y escuelas Tiempo Se indica para hoy viernes 6 de octubre en Capital Federal Una temperatura mínima estimada en 13 grados La máxima en 24 Con cielo parcialmente nublado 18 grados la temperatura 41% la humedad Mitre informa primero Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Si diez años después Te vuelvo a encontrar En algún lugar Nos hizo levantar la voz esta juega De verdad, Gustavo No estaba contento nada Romero que permita tirar un centro De esas características Ahora ganó, pero el fiel ha guardado No está al fondo, pero el fiel Mano a mano está ¡Cabani! ¡Gol! 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 ¡Cabani! ¡Toda fue de Merentiel! ¡Toda fue de Merentiel! Merentiel como en Chaco Martínez en el Clásico el otro día Arrancó de la mitad de la cancha Habrá que ver si en el arranque de la jugada hay mano o no Después veremos al final Fue hasta el fondo Merentiel Ganó la cuerda Para mí hay mano, ¿eh? Sí En el centro de Merentiel Llegó Cavani por el segundo palo Se tiró como no se había tirado en la bombonera En aquella jugada Que tanto se le recriminó Se chocó contra el palo Y termina convirtiendo el primer tanto de Boca Veremos qué pasa con esa mano de Merentiel Veremos qué pasa Si se compadina el gol de Boca o no Lo cierto es que Boca de contra Un Boca inteligente Made in Uruguay Boca lo pone a Palmeiras Cavani Cavani el jugador que fueron a buscar Cavani el de los goles importantes El barco invalida el gol Señores, lo gana Boca uno a cero Buscaba el Ultracón Boca va para el Ultracón Va por la coincidencia Va por la victoria Más inteligente que Palmeiras Cavani Para poner a Boca arriba uno a cero Que nadie leyó Hoy, diez años después Todo sigue igual Nunca te llego Bueno señores, volvemos Boca finalista de la Copa Libertador de América Están empezando a salir Boca, Carlos, ¿no? Sí señor, porque está hablando Edinson Cavani Tranquilo, después de los festejos ¿Tenés otra visión o seguís Sosteniendo lo mismo? No, lo mismo, lo mismo Lo mismo Fue un partido increíble La verdad que Yo lo dije anteriormente Ahí también ahí Al borde De la cancha Que Se te pasan cosas por la cabeza De lo que puede ser un partido Como esto Y la verdad que bueno Uno viene medio preparado ¿No? A lo que pasó Porque Son partidos Digamos De una intensidad increíble Y donde se juega Una instancia muy importante De una competición Prestigiosa Como es la Libertadores Y bueno La verdad que Orgulloso y feliz De estar en este grupo En este equipo Y Y Dios quiera que Que podamos seguir por este camino Y dar ese último paso que queda En tu extensa carrera Tuviste un arquero Que yendo a la tanda de penales Te diera tanta confianza Como chiquito No, la verdad que no La verdad que no Este Nada He tenido experiencias En las tandas de penales Así En lo que fue de mi carrera Digamos En lo que va de mi carrera Había tenido experiencia Casi siempre Digamos Cuando me tocaba llegar ahí Un poquito negativas Y bueno Ahí se revirtió todo Y Y Y lo disfruto Lo disfruto porque Porque bueno Son momentos únicos Edison Hablando también De tu experiencia De tu gran carrera Si bien has tenido Batallas futbolísticas En eliminatorias Obviamente Acá en Sudamérica Pero A nivel clubes Vivir los partidos De esta manera En la Copa Libertadores ¿Te pasó una vez? No No, no Digamos No me había pasado Digamos así A nivel clubes Porque me fui muy joven Este Y bueno Y la La única vez Que me tocó Jugar competiciones Así internacionales A nivel de clubes Acá en Sudamérica Fue ahora con Con Boca Y este Y nada Me gusta Disfruto Me gusta mucho Me gusta mucho Como te dije anteriormente Llegar a estas instancias Y con un club Como es Boca Juniors Y Y estoy Agradecido Y estoy orgulloso De estar acá Y lo disfruto Como te dije Y Y bueno Y a ir por más Y a darlo todo Como Como lo hemos hecho hasta hoy Recién hablamos con Berentiel Y nos decía De Telagaba Obviamente Por el esfuerzo Por lo que corres Porque sos el primero Que defiende Y ahora le agregaste el gol Que es lo que tanto Estabas buscando también Sí, sí Sí Digamos A veces a nosotros Los delanteros Nos pasa eso Que 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 luchamos Contra Contra esa mala racha De que la pelota No quiere entrar Pero Pero bueno Siempre hay un motivo Como siempre digo Para todas las cosas Y para mí Como delantero El motivo mío Es siempre poder Este Estar a A tope Entrenarme Trabajar No perder la cabeza Ahí Y buscar el gol Que es lo que Uno más allá De lo que pueda ser El sacrificio Y demás El gol es algo Muy importante Que nosotros Como delantero Podemos aportar al equipo Entonces Uno nunca Nunca deja de trabajar Uno siempre Uno siempre Se prepara Y trabaja Para Para estar al máximo Y poder Aportar con goles Y estar bien físicamente Para trabajar para el equipo Gracias Dale Bueno Hasta ahí creo que Romero Carlos Sí Chiquito Romero Y nos empezamos a acomodar Gaby Porque también se acerca Marcos Rojo Quien fue expulsado Bien Bien Me avisa cuando lo tenés a Rojo Digo Que 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 importante para Cavani Hoy estar en este momento Venía Este sospechado Hay quienes lo critican Lo dijo Serna Charlando con nosotros Casi que hablan de un ex futbolista Yo no creo eso Este me parece que es un jugador De élite De la puta madre Pero también Que bueno para él De no haber tenido competencia En España De venir a Boca Uno de los clubes más importantes Del mundo Inclusive más importante Que el equipo español Donde él estaba jugando Digo Más allá de lo económico Digo La trascendencia De Boca Y hoy estar en una final De Copa Libertadores de América Gustavo Y la La lucho Porque Es cierto Digamos La calidad de Cavani La veíamos todos El hincha de Boca También Pero el hincha de Boca Quería goles Y quería un partido importante De Cavani Cavani Lo tuvo hoy Por el gol Principalmente Y porque después Se entregó En el partido Hizo todo lo que tenía que hacer Para ayudar a sus A sus compañeros A llegar a la final Lo laburo Se sacrificó Lo trabajó Bueno en esto coincidimos En esto coincidimos Lo tenés a rojo Carlos Si está rojo Está rojo Dale No la verdad que Desde el momento De la expulsión Sufrí mucho Porque Estábamos sufriendo Ellos se nos venían Era obvio que se iban a venir Y dejar al equipo Con uno menos La verdad que fue muy irresponsable Lo Me dolió mucho La verdad que Lo único que tengo Son palabras de agradecimiento A todos mis compañeros Por el esfuerzo que hicieron Por dejar todo Y por Conseguir la clasificación Que era lo que veníamos a buscar Ahora nada Un poco más frío Bueno pensar Bueno que me pierdo la final Que tanto deseaba Jugarla Pero bueno Ahora toca Desde afuera Apoyar Y con mucha fe Porque tenemos un equipo Muy bueno De hombres Que van al frente En todos lados Hoy lo demostramos acá En la cancha muy difícil Hicimos un gran partido Y nada Ahora A recuperar A pasar el tiempo Y nada A apoyar a mis compañeros Desde afuera en la final ¿Los ojos Dicen algo Como que fue un vestuario Muy emocionante? Te dijeron cosas ¿Te emocionaste? No, no La verdad que emoción De todos Lo festejamos mucho Pasamos muchas cosas Escuchamos muchas cosas Que se dicen de nosotros Pero estábamos muy fuertes Estábamos muy bien Antes del partido Yo estaba convencido Que íbamos a ganar Estaba muy seguro Que íbamos a pasar hoy Y nada Lo logramos Marco Por cómo venías Digo Sí, sí, sí Tratamos de estar Nico Figal también Hicimos un esfuerzo muy grande Para estar en este partido Estábamos muy bien Estábamos sacando bastante Del fondo Pero bueno Ahora está Nico Valentín Y Bruno Valdés Que también le tocó entrar A ellos dos Y creo que lo hicieron muy bien Marco Llegaste con lo justo Quizás Si no hubiera sido Este partido tan importante Hubieras descansado ¿Cuánto tuvo que ver? Porque te vimos en el primer tiempo También sentir Que te tocabas el gemelo Como que no estabas bien Para jugar Y bueno Quizás ¿Eso tuvo que ver En la expulsión En llegar lejos? Sí La verdad que la cancha Si bien O sea No hay tanta diferencia Pero Yo también con el tema De la rodilla Llevo casi ahora Solo a cumplir un año De la lesión No es fácil No es fácil Esta clase de partidos La exigencia que tiene El ritmo que se maneja Frenar Arrancar Estaba sufriendo bastante El tema de la rodilla Pero lo venía llevando bien Obvio que por ahí Me costaba un poco más Que lo demás Pero bueno Traté de dar Siempre Cada vez que entro a la cancha Con esta camiseta O donde sea Mi máximo ¿Qué fue lo primero que le dijiste? Bueno Bueno ahí rojo ¿no? Hablando de De algo que Hablamos Tanto en la previa Y después en el partido No se notó tanto Que fue lo de la cancha Le costó a él Por el tema de la rodilla Pero la verdad Que para el juego No terminó Siendo influyente Sí Y creo que dijo Un grado de irresponsabilidad Fue irresponsable Mi expulsión Sí Es un irresponsable rojo Es un irresponsable La verdad que Bueno Toda su carrera en Boca Ha sido irresponsable rojo Inclusive ha jugado Muy pocos partidos Por la cantidad de lesiones Y cuando le ha tocado Estar en partido Hoy se metió solo Gustavo Se metió solo Hoy no es que el partido Estaba caliente Que se lo llevaba Se metió solo Yo creo que él Quiso llevar el partido A eso Vos marcaste Vos marcaste En un momento Antes de que empiece todo Dijiste Rosco quiere empezar A marcar el territorio Claro Porque la verdad Que lo fue a encargar A Hendrick En un momento Sí Le empezó a hablar Y después discutió Con Ronnie Porque él veía Que el pibito Le iría a complicar La vida Entonces quiso Ponerle los puntos Mostrarle Tirarle la chapa Y creo que se dejó Llevar por eso Quiso llevar el partido A ese lugar Y se pasó Es difícil Tener la dosis exacta De tratar De hacer un partido Un poquito más físico Y no pasarse Y estuvo a punto De ser expulsado De la primera Y eso lo condicionó Para No sé si tanto Gustavo Porque él O sea Ya es Muy noventoso Esto de De ir a A plantar bandera A mendentar Sabiendo que hay vara Además Digo en la primera jugada Si le llega a quedar El rival Más cerca del botín Es roja Digo porque va De un modo muy peligroso Y yo creo que igual Es roja Cholo Porque el reglamento Claramente dice Dar e intentar dar Pero nunca te echan Por intentar dar Sí Y parece que ahí Tenés como Que deja la pierna Extendida Pero al no impactar Puede avalar la amarilla Entonces Ya corrió un riesgo Muy 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 potente Y después va al piso Va al piso No una jugada Que se te va algo En el delantero Y tenés el riesgo De llegar tarde Y además A mí rojo Me encanta Pero Cuando se te repite Estas cuestiones En partidos En final de Copa Libertadores América Que no podés jugar la final En algún Boca River En otro Boca River Te lo perdonan En una final de Copa América Como fue la 20-16 Tenés que replantearte Si no hay que cambiar Las formas Pero lo que vos decís La actitud noventosa De los líderes Caudillo Ponele que sí Y hay pocos Juegos que se asusten Y hay VAR hoy Pero Escuchame Yo creo que hoy Era importante Que esté Rojo Por lo que él Porque Por eso arriesgó Físicamente Por eso Arriesga Yo creo que Ahora Nunca vi un defensor Levantar tanto la pata Como lo hizo Rojo En una jugada Como esa Donde Ronnie Da la vuelta Y está a 50 metros Del arco Porque la otra El tipo se tira a barrer Bueno Podés llegar a un instante tarde Cuando vos te tirás a barrer Le pasa A infinidad de defensores Le pasó a Gómez Hoy con Merentiel Ahora Le dio una vida El juego Le dio una vida Porque no lo echaron Igualmente Insistió Ha ido Total 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 Que suerte Justo corrió la cabeza No se vio un impacto Entonces puede ser Una amarilla aranjada La discutís Zafaste Pero contame Grupo Biesa Al lado de Rojo Hoy Es la madre de Teresa De Calcuta ¿Qué necesidad? ¿Por qué Porque pocas veces Se ve un tipo Que levanta tanto Las patas Como ellos ¿Qué necesidad? A ver Yo entiendo Yo entiendo La euforia Entiendo Rojo es un irresponsable Lo voy a decir Como estoy en casa Rojo Rojo es un pelotudo Se metió en un quilombo Bárbaro Y lo metió a boca En un lío bárbaro Pero pará ¿Vos entendiste Lo que yo dije? No, no lo entendí No sé qué carajo Tiene que ver Cuproviesa en esto Bueno, no Te refresco una manera Grupo Biesa Que un día le pegó Una patada a Montenegro A la altura de la rodilla Cuando levantó la rodilla Al lado de Rojo Es la madre de Teresa De Calcuta Porque nunca había Un defensor Que va a la altura De la cabeza Pecho, cabeza Del rival ¿Qué necesidad? Yo creo que Rojo Quiso A ver, lo dijo Gustavo En la transmisión Quiso marcar el partido Quiso marcar El momento Rojo quiso marcar Y se equivocó Al pedido A ver Rojo se cree Porque vos podés ser rudo Vos podés ser duro Vos podés marcar el territorio Ahora, Rojo Rojo lo que no termina de entender Y es un tema de interpretación de él Que ser duro No significa ser bruto ¿No? Porque evidentemente Rojo sale a cortar A buscar fuerte Sin necesidad Pero ¿Qué es puesto? Claro Porque no es la primera vez Que lo echan por pavote Gustavo No, no Tiene muchas Y este era un partido Digamos Boca estaba tratando De buscar por dónde Podía Volver a encaminarlo Volver a llevarlo A su A su terreno Desde El fútbol No podía Almirón elige Poner un defensor Rojo piensa Que tal vez Es desde Desde esta situación Y No digo que Si Rojo No hacía esa jugada Boca empezaba a jugar mejor No porque la estaba pasando mal No bueno Pero había que ver Cómo quedaba reacomodado Con los cinco del técnico Me parece que aceleró El proceso de Te llevo por delante Si 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 A ver Hay algo más Carlos abajo Si Merentiel Merentiel aquí Dale vamos Pasó la euforia Si si pasó la euforia Contento Contento con la clasificación A la final Era lo que anhelábamos Que comenzó La copa Y bueno Estamos muy contentos Tenías ventaja En conocer el El campo de juego Conocer a tus compañeros También Jugaste un grandísimo Primer tiempo ¿Hubo mucho desgaste? Si si hubo mucho desgaste Sabíamos que ellos manejaban Bien la pelota Defensivamente Y bueno Después esperamos un poco Atrás Pero se dio Como lo habíamos planificado Y bueno Y contento Contento también Con todo el equipo El esfuerzo Miguel El balance De las semifinales Termina pasando a la final ¿Quién fue mejor En el balance En los dos partidos? Si la verdad que si Nosotros en el primer partido Controlamos todo el partido La verdad Y bueno Este primer tiempo Lo hicimos de la mejor manera Sabíamos que en el segundo tiempo Ellos no iban a atacar Como fue Y bueno Llegó el empate Y bueno Y tuvimos que jugar los penales Y bueno Y otra vez Quedarnos con la clasificación Que seguir diciendo De Chiquito Romero Si la verdad que si Que confiamos mucho en el El nos da una tranquilidad enorme A la hora de De los penales Y bueno Hay que seguir por esta senda Hay que seguir trabajando Sabemos que tenemos mucho por mejorar Y bueno A seguir adelante ¿Con Palmeiras ¿Te tocó visitar al Flu En el Maracaná? Si, si me tocó Pero no me tocó entrar Pero bueno Sabemos que es un grandísimo rival También por algo Están en estas circunstancias Y bueno Estamos muy contentos Con el trabajo del equipo Y la clasificación Que decir de Cavani Que volvió Para jugar en Boca Y la llevó a una final De Libertadores Si, la verdad que si Es admirable El esfuerzo que hace En los 90 minutos No para de correr En los 90 minutos Eso quiere decir Que tiene hambre Y que tiene hambre de gloria Bueno, muy bien Perfecto ¿Cómo es Carlos? Porque me están preguntando mucho El tema de las entradas Ya salieron a la venta Queda la venta de cabeceras Digo ¿Cómo es el contexto Carlos? Si, si A partir ya del mes pasado A partir de septiembre Ya se pusieron a la venta Las entradas que le corresponden Tanto a Fluminense Como las entradas Que le corresponden a Boca Lógicamente Los precios varían Hay diferencias Bastante siderales Entre unas y otras Hay tres categorías La Conmebol dispuso Que haya tres categorías De entrada Lógicamente Las mejores ubicaciones La ubicación primordial Perdón Perdón en mi ignorancia A mí no me asusta Decir ignorante Cuando salieron a la venta Las entradas No pueden haber Perdón, perdón Déjeme hacer la pregunta No pueden haber comprado Los hichas de Palmeira Y los hichas de Inter No, lo que salió a la venta En ese momento Son Palcos Y plateas preferenciales Para la final Después estaba dividido En ganador de tal semifinal Y ganador de la otra semifinal Las dos populares Serían las dos cabeceras Que son más de Treinta y pico mil Entradas por equipo Que se van a vender Seguramente a partir de mañana De lunes Eso lo dispondrá la Conmebol Está todo dividido El estadio Pero las entradas Para los ganadores Serían las populares Y un determinado sector De plateas Se empiezan a vender Ahora ya con los resultados O sea, lo que se han vendido Son las plateas Por ejemplo Plateas preferenciales Y palcos Bueno, que de hecho Ya hay hinchas de Boca Que en esto de la audacia Ya han comprado Inclusive entradas Por, lógicamente Está bien, pero debe haber Pero por eso Vuelvo con la pregunta Muchachos No creo que sea muy difícil ¿Puede ser que haya hinchas De Inter y de Palmeiras Que tengan tickets? Sí, puede ser Sí, sí, puede ser Sí, porque O sea, y hay que apostar El hincha de Boca Debe ir a apostar A la reventa Digo, si no tengo mi entrada Si no consigo la popular Que mañana sale por venta O pasado Por Conmebol Digo, voy a la puerta Y debe haber algún brazuca Algún tucumano Sí Este Que compró la entrada Y la quiere vender en la puerta Sí, por eso te lo marco Porque tengo amigos Y cercanos Que han comprado entradas Ya cuando Boca Por ejemplo Estaban cuartos de final Se arriesgaban a eso Lógicamente Con el objetivo Que Boca llegue a la final Porque yo lo que digo es A ver, yo entiendo Lo que dice Nazarala Pero, ¿por qué no ponés Digo, es una manera De incentivar a la reventa? Porque digo Las entradas salen A la venta mañana Y sí, hubiera sido Lo más lógico Digo, las van a comprar Las van a comprar Los de Fluminense Las van a comprar Los de Boca Perdón La única diferencia Gaby Que estas entradas Supuestamente son Intranferibles Son nominales Intranferibles ¿Sí? Con lo cual Vos tenés que venderla En el mismo sistema Y se la transfieran a De Diego Macías A Marcelo Nazarala Esto te estoy hablando Desde el discurso Desde lo reglamentario Esperá, esperá, esperá O sea Vos compraste Que sos hincha De Palmeiras Una entrada Claro Bueno, de Palmeiras Exacto La devuelve al mismo sistema Y el sistema La vuelve a vender ¿Qué pasa? Eso es en el panorama ideal Fíjate que Carlitos Durante la transmisión Dijo que hubo problemas Para entrar O ayer creo que fue Porque estaba El reconocimiento El ID facial Sí Entonces después Si no anda Si chequean o no chequean Si el sistema se cae Si chequean después Si el que va es Diego Macías O Marcelo Nazarala O Palmeiras No sé cuán eficaz Yo lo que digo Es verdad Que puede haber reventa Que se puede meter cualquiera Exacto Ahora Yo lo que digo es Tenés un mes todavía Para este partido ¿No? Hoy estamos a seis El partido es el cuatro Exacto Tenés un mes ¿No se pueden poner A la venta mañana Las entradas? Para los hinchas de Fluminense Y para los hinchas de Boca La platea La más cara La más barata Es verdad que puede comprar cualquiera Claro Tampoco puede saber Si son de Fluminense Es verdad Es verdad Pero es más probable Que compren de Fluminense Pero es verdad Que los que se van a meter Y van a estar mucho más atentos Pueden aparecer Algunos brasileños Algunos brazucas Que quieren hacer el negocio Se van a meter para comprar Ahora Hoy tienen entrada Los de Palmeiras Los de Fluminense Los de Boca Los de Palmeiras Y los vivos Y los de Inter de Porto Alegre Perdón Los de Inter Y los vivos Claro Digo Me parece que si vos Empezas a vender A ver Popular de Boca Vamos a vender la Popular de Boca Y se van a meter 100.000 Hicha de Boca Que la quieren comprar Y en el medio Va a haber algunos pícaros Vamos a vender la Popular de Fluminense Bueno Son 30.000 Se van a meter Algunos pícaros también Me parece que no está bien Esto que se venda a la entrada Cuando se están jugando Los cuartos Como dice Carlos O cuando se está jugando La semifinal A mí me parece Que se yo A ver ¿Qué es lo que hay Nazarala Que me mandas No entiendo ¿El bar de rojo? No, yo no ¿Qué es lo que me están diciendo Muchachos? No tengo ni idea Creo que está Creo que está el audio Del bar de rojo Creo que me está pasando Maxi Castaneira Por teléfono De la expulsión Es la conversación Del bar Donde imagino Que le deben Ah No Acá me dicen La jugada De por qué no lo expulsaron A rojo Con esta famosa plancha En la amonestación A ver Poneme el audio del bar A ver, dale ¿Está o no, chicos? De hecho Ahí está Rojo Se está agarrando la cara El jugador Sacó tarjeta amarilla Dale No, no Contacto Mira, mira, mira Contacto en la cara Se está tomando la cara Más para atras al loop Más para atras al loop En el segundo movimiento Diagonal derecha No, no, no Más para atras Más para atras Ahí lo toca apenas Sí, Leo Apenas Juega pelota Marco Rojo Te escucho yo Leo Cuando juega la pelota Va al pie abajo Y te toca la cara Pero más atras al loop Palmeña también está abajo Ok, dale Ahí va Juega pelota Una amplia para bien intensidad Amarilla Sí, amarilla Bueno, jugador Está bien, está abajo Matonte Mira Sí Marco Rojo juega la pelota Y el contacto en la cara Mínimo Así que Te confirmo la amarilla Gracias A Marco Rojo Bueno, ese es Leodán, ¿no? Por la tonada también uruguaya Bueno, claro No me sorprende Leodán Sí, por eso le decían Leo, Leo Bueno Pero todo mal Porque yo no vi nada De lo que vio Leodán O sea, para mí Para mí va Arriba Deja y cae Digo, me parece que no es suave En ningún momento Como dice Leodán No, pero creo que habla Del impacto, Gaby Que cuando baja Habla de que no hay Contacto con la cara Está bien Pero yo lo entiendo Digo, esto es Lo que interpreta Leodán O lo que dice el reglamento Más allá de que Gustavo me diga Bueno, nunca es por intentar dar Sino por dar Para mí es lo que está viendo Y a partir O sea, no habla de dar o intentar dar Sino a ver que no hay impacto en la cara Considera que no es roja La interpretación Está bien Que no sea roja Porque es interpretación Y no me voy a meter en la interpretación Reglamentariamente la expulsión Esta jugada de rojo Reglamentariamente es expulsión Porque el reglamento habla de dar e intentar dar ¿Sabes lo que pasa? Que no está Digamos Más allá de la intención Le deja la plancha a Gus y se la baja Claro Pero como va a disputar Viste que ellos dicen Disputa la pelota Un poco que Marcos Rojo La maquilla La patada ¿No? La plancha Tan alta Y como no hay contacto Bueno No está tan seguro No está tan seguro Que le quiso ir a romper la cara Porque Marcos Rojo Como que se la muestra Y recoge un poquito Aunque tiene suerte Que el jugador Se cae Porque si no se cae El jugador de Palmeiras Si llega a impactar Por como se daba la pierna Gustavo era rojo Si lo impacta No hay duda Que se pute Claro Pero bueno Como no lo llega a impactar Zafa la Marisa Le voy a preguntar a ustedes muchachos Ya vamos a ir cerrando también Desde aquí Por la hora Boca empieza ahora A ser el candidato A ganar la Copa Libertadores de América Con Fluminense ¿Quién es el candidato De los dos Diego por ejemplo? Yo creo que este Boca Si es candidato Sin duda Cholo Para mí por el impacto emocional Por la jerarquía De su arquero Por las situaciones Que superó Y el escudo El candidato Pasa a ser Boca ¿Polaco? Si Boca Es Boca Boca Si Si Y además porque Yendo a lo estrictamente futbolístico Fluminense es un equipo Muy ciclotímico O te pinta No tiene término medio O te pinta la cara O es un equipo superable Y lo vimos con River Claramente Pero me parece Boca Si el candidato Como dije ayer De Nazarala Que vos estabas cagado En la pata Que Boca Era candidato Este frente al pancón Es muy fuerte No hace falta ese comentario Si no A la verdad No sé Porque Escúchame ¿Por qué no fue ¿Por qué no fue la radio El gordo hoy Filipini? Paulo Paulo Filipini El gordo Es mejor callar En algunos momentos Ah estás gordo Si viene a cumplir horario Está muerto ¿No? Obviamente ¿Qué querés que te diga? Gordo ¿Qué te costó más asumir esto O hacer la dieta? No Esto es peor Primera copa que no dirige Gallardo Llega Boca a la final Y cobró el otro De paso A Salchichen A Salchichen Que hoy lo hicimos tendencia Lo rajamos a Salchichen ¿No? No, sabés que Gallardo También es tendencia ¿No? Se fue a dormir Salchichen Se fue a dormir a las 9 ¿No? Se fue a dormir a las 9 La noche ¿Pero por qué Gallardo Es tendencia? El mundo River Hay tres que son tendencia El presidente de River El ex entrenador Marcelo Gallardo Para Brito La actual técnica Brito cobra siempre O sea Tiene rifa ¿Por qué Brito es tendencia? Porque bueno El mundo River Se termina enojando Con el actual entrenador Con el actual presidente Y obviamente que piden Por Gallardo Bueno Pero pará Pará Despacito ¿Por qué Por qué tendencia Brito? ¿Qué le reclaman? Que River La ida de Gallardo Sí No, más que eso Que River no esté en la final De la Copa Libertadores Lo mismo que a de Michele En realidad Bueno ¿Qué dice? Un poco forzado Por eso estoy preguntando esto ¿Por qué le pegan a Brito? Me parece forzado ¿Por qué le pegan a de Michele? Porque es el entrenador de River Y consideran que era una Copa Libertadores Accesible para ganar Claro Usted la están mirando por tele ¿No, Gordo? ¿Por qué así? De octavos De octavos ¿Vos viste? ¿Vos viste? De octavos Gordo, ¿viste el partido vos? Sí ¿Comiendo pochoclos? No Pochoclos no Pero bueno Comiendo sí Pero no pochoclos La pasaste mal, Gordo, ¿no? River le ganó a los dos Que van a jugar la final A Fluminense en el Monumental Y a Boca No, no, no Este año No, no Pero hay que Hice a Fluminense ¿Y eso te da más bronca O te alivia? Más bronca todavía Escuchá ¿Y por qué Gallardo es tendencia? Porque hincha de River Sabe que con Gallardo Nunca había pasado esto Sí, con Gallardo también Que vos perdió con el Palmeiras Pero no había pasado Que Boca llegara a la final Llegó a la final La de Madrid La que River ganó Después siempre quedó eliminado Boca Estás tirando, Gordo Tiro para todos lados No sabés dónde pegar, ¿no? Nada, sé dónde pegármelo Pero no quiero todavía a esta altura Pues hasta el 4 puedo esperar Calma ¿Quién es, Gordito? ¿Quién es el candidato? ¿Fluminense o Boca? Lamentablemente Por historia Boca Lo vas a empezar a mufar Desde hoy hasta el 4, ¿no? No, pero lamentablemente es así Escuchame Te voy a Voy a tener un gran gesto con vos Voy a Vamos a ir a A Ríos de Janeiro Vamos a ir a Ríos Va a venir Carlitos Torres Como está No lo vamos a traer al Mufa De De Montivelli De Montivelli Si una cosa hay que echarlo Montivelli No, te regalo una alegría Montivelli Bueno Este Te voy a traer a vos Paulo Para que hagas el vestuario De Fluminense Está muy bien Un profesional Yo voy No tengo ningún problema Podría ser tranquilamente Vestuario de Boca No, en ese estadio Hice vestuario de Fluminense Cuando le hizo 5 a River En una de esas Pero vas a Vas a venir conmigo Vas a ser vestuario de Fluminense Y si Boca es campeón de la Copa Nos vas a ayudar a Carlitos Torres Nos festejo a hacer las notas Adentro del campo de juego Vamos a dar la vuelta Paulo ¿Me acompañás de la mano los dos? Si Boca No lo digas No, no se diga No, no se diga Cuando termina la transmisión Te digo Gaby Hasta aquí llegué Gaby Las decisiones por supuesto Las tomás vos y todo Pero no corresponde Filipinos Tiene que ser Fluminense Porque es el cronista arriba No, no, no Y si no tenemos cronista Fluminense Claro, no hay Un cronista Fluminense Montivelli Montivelli nuevamente No, no Montivelli Montivelli se quedó sin laburo Tenía un laburito Hoy Montivelli No lo pudo hacer Montivelli es una figura Es colosada Ya viene fallando En tres series seguidas No, tremendo Me dejó a gamba Ya se olvidan de Corintia No Se olvidan de Corintia Yo creo que el que está arriba hoy Es Falcón Con Tevez Falcón está arriba hoy Es Candidato Y creo que Falcón Y pero es candidato Es bien Independiente No puede viajar Falcón Si uno me asegura Olvidar Porque es el protector Tiene que quedar cuidando Nadie puede con el equipo de Jorge Muchachos Escuchame una cosa Si Pilón La voz es de Carlos Torres Si Si Pilón tuviese Si quien El equipo de Jorge es imbatible De este Carlos Torres De este Carlos Torres De ahora No, no, no De ahora De la semana pasada No Fue parte de la estrategia Jugar mal el domingo Ah, bueno Bueno Vamos a una cosa Vamos a una Yo te vi también el domingo Es copero, Jorge Vamos a una Sí, sí Se mamaban en Mendoza Los sacaban borrachos Todos los días De los boliches Yo también Vamos a una tanda Y ya nos despedimos Desde acá, dale Gracias por ver el video